Urban Sketchers Medellín es una comunidad de aficionados al dibujo, hace parte de la comunidad internacional Urban Sketchers que lo que busca es retratar, contar a partir de dibujos lo que son las ciudades y las principales ciudades del mundo. Medellín es la primera a nivel nacional de tener certificación internacional del grupo mundial de Urban Sketchers que somos una comunidad sin ánimo de lucro de personas que simplemente disfrutamos viajar, vivir, disfrutar y dibujar nuestra ciudad en libretas de viaje contando una historia. Hoy estamos aquí en San Antonio en la estación del metro San Antonio en el tranvía, hoy nos reunimos 15 a 30 personas, esto es un espacio público donde estamos invitando a que las personas hagan un registro en sus libretas de ese momento y este espacio de este sábado en la tarde que es un día muy lindo y estamos compartiendo sin ánimo del ego, sin ánimo de mostrarnos, estamos aquí viviendo la ciudad, estamos aquí contando una historia en nuestras libretas. Es bueno detenerse, contemplar la ciudad, admirarla y sobre todo apropiarse de ella y el dibujo me parece a mí una excelente forma de hacerlo. Esta tarde ha sido muy entretenida, aprovechar estos colectivos y estos espacios alrededor del metro de Medellín y en el centro es una experiencia muy increíble. La invitación del metro de Medellín me parece muy especial porque nos tuvieron en cuenta en este momento para hacer unos registros de transporte que mueve la ciudad de Medellín en este momento, esperamos más adelante una nueva invitación para seguir recorriendo las diferentes estaciones y poderle mostrar a Medellín y dejarle registrado los diferentes medios de transporte que nos mueven en la ciudad. Para mí es una experiencia muy bonita poder compartir con este tipo de personas, poder dibujar, conocer la ciudad por medio del dibujo, la gente es súper agradable, esta es mi primera vez acá y pues la verdad me fue muy bien. El metro de Medellín conecta personas y comunidades a lo largo y ancho de todo el Valle de Aburrá. Nos encontramos en esta actividad con el grupo Urban Sketcher que tiene una reflexión muy interesante sobre las distintas formas que hay para habitar esta misma ciudad, esta ciudad que nos convoca y que nos integra. Es un grupo de ilustradores que ya hace siete años viene realizando recorridos por distintos lugares del Valle de Aburrá, ilustrando, pintando, mostrándonos distintas facetas, como si fuera una especie de caleidoscopio que de un mismo punto, con cada giro, con cada ilustración, se muestra distintas formas de todo lo que tenemos en nuestro entorno. Los trabajos que se están realizando en la estación San Antonio, esperamos poderlos llevar a exposición luego en la estación suramericana y compartirlos por supuesto en nuestras redes sociales para el disfrute de todos nuestros usuarios y la ciudadanía en general.